¡Buenas, buenas gente linda! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa, estamos aquí un día más en Atlántica Remastered. Bueno, es un juego MMORPG, ¿verdad? Salí, bueno, contando hoy, ha salido hace como 5 o 6 días aproximadamente. Yo llevo solamente jugando hoy, 4 días. Bien, como siempre en la descripción debí voy a dejar el link de descarga del juego en mis redes sociales. Voy a dejar un grupo de WhatsApp solo para Atlántica, voy a dejar mi canal de Twitch y voy a dejar también el Discord oficial de este juego, ¿verdad? También cualquier duda, sugerencia, comentario, crítica, siempre es bienvenido en la caja de comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, me quieres dar una mano, por favor, dale un buen like, suscríbete y campanita con la opción toda. Recuerda que todos los días subo, bueno, por lo menos un video diario de este juego, ya sea un gameplay o, por ejemplo, hoy toca un tutorial, ¿verdad? Bien, también los invito a ir a mi canal, Lista de Reproducción, se llama Atlántica Remastered, como el título de este juego. Ahí van a encontrar, como se dice, todos los videos relacionados a este juego, ¿verdad? Y bueno, como les dije, hoy va a tocar un tutorial, ¿verdad? Primero que nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, ¿cómo se dice? My Home. Vamos por una casa para poder guardar mercenarios. Y hacer espacio para utilizar los orbes. ¿De qué va a tratar el video de hoy? Hoy, el tema de cada main, voy a dar consejos, cuáles mercenarios agarrar, tanto para PvP como para PvE, ¿verdad? Primero vamos a comprar una casa, de paso van viendo dónde es. Recuerden que es acá, en My Home, este de acá, ¿verdad? Bueno, van con el gatito este de acá, y cómpranle que ustedes les vean. Acá lo único que varía es el color, yo me voy a comprar, no sé, el verde. No, el azul me voy a comprar. Ahí está. Tenemos la casa, vamos a la casa ahora. Bien, acá estamos en nuestra casa. Nuestra casa, yo seguramente en algún momento traigo algún video tutorial sobre la casa también. Pero de mientras vamos a hacer esto, ¿no? Vamos aquí con la con, le damos en Mercenarios, Training Hall. Ahí está. Le vamos a poner todos los mercenarios ahí, todos. Perfecto. Esto es una manera también de que tú tengas más espacio. No tienes espacio en el cuarto de mercenarios, acá en My Info. Y, ¿dónde está? Bueno. Acá, Mers Room, ¿verdad? Si no tienes espacio ahí, los puedes poner acá, comprándote una casita, ¿verdad? Bueno, esto estamos haciéndolo simplemente para utilizar los orbes, y bueno, y el video va a ir para eso, ¿no? Bien, ahí tenemos la casita, perfecto. Ahora, voy a otro pueblo porque no quiero que se me laguee nada de juego acá. Perfecto, vamos para acá. Esperemos nomás. Bien, vamos a arrancar. Veamos, veamos. Bien. Acomodo un poco el lugar acá, que después igual me voy a mejorar el tema del espacio acá. Pero bueno, nosotros cuando abrimos las cajas de level, ¿verdad? Que acá, por ejemplo, me pide 150, que la voy a abrir después. Nos van a dar en un total 8 orbes de invocación. Bien, si nosotros vamos en My Info, Formation o Formación, como le quieran decir acá. Ustedes pueden ver acá la cantidad de mercenarios que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, justito, son 8, sin contar el main, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Ahora, vamos por esos orbes de invocación, a ver. Ahí tenemos los 8. Ustedes si ven acá, en la descripción, dice level 120 mercenarios, ¿verdad? Hasta hace poquito, aproximadamente ayer, esto estaba mal, ¿verdad? O sea, tú podías invocarlos según el nivel que tenga tu main, no importa cuál era. Si era 150, 160, 170, te lo daban así. Pero como lo fixiaron o lo parchearon, como se dice, como lo parchearon, ahora solamente lo máximo es 120, ¿verdad? Bien, vamos a responderla acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Porque ya no lo van a corregir. Bueno, lo vamos a utilizar, de paso vamos a hacer un mini tutorial de cuáles son los mercenarios para PvE o PvP que yo recomendaría en cada clase de main, ¿verdad? Main es el personaje principal, que en mi caso yo soy doble espada, ¿verdad? Perfecto, vamos a Game Info. Bueno, como estoy grabando, no voy a ir a la invasión. Bien, vamos a clase, o clase acá, y vamos a arrancar, ¿verdad? Recuerden, gente, que yo grabo mientras streameo en vivo y después lo paso a YouTube, ¿verdad? Bueno, vamos acá. Primero Knite, ¿qué es? Knite es guerrero, ¿verdad? Main character, personaje principal. Knite, guerrero, perfecto. Bueno, tal vez el consejo que yo voy a dar para Knite, seguramente, y para todos los demás meleques, te lo voy a decir por las dudas, que es Lancero, a ver qué otro más, a ver. Está medio lagueado el juego. River, que es Hachero, ¿verdad? Busquemos otro melea, a ver. ¿Por qué está tan lagueado el juego? Por Dios. Berserker, creo que es Berserker que cierra, que es melea también. Blademaster, que soy yo. Ahí está. Y después creo que no hay más melea, ¿verdad? Qué lagueado que este juego, por Dios. Esperamos un poquito, a ver. Bueno, no hay más melea. Estos son los melea, así que los consejos que voy a dar para PvE y PvP son para todos por igual. Bien, vamos a utilizar un clic derecho acá. Bien. ¿Cuál les recomiendo para PvE? PvE, que es gente, bueno, es ya sea niveleo, yo qué sé, farmeo, grind, como le quieran decir ustedes, todo eso es PvE. PvP es lo de liga, ¿verdad? Que actualmente está cerrado, ¿verdad? Bien. Eso para aclarar primero. Bien, vamos a ver lo de PvE. A ver, un segundo. Perfecto. Ahí está. Bien. Para PvE, ¿qué recomiendo yo a los melea? Bueno. Puedes enfocarte en dos cosas. Primero. Puedes utilizar muchos mercenarios LD. Y entonces, en ese caso, yo te recomiendo la Chewaran. O puedes utilizar muchos mercenarios melea, que es lo que yo voy a hacer. Y en ese caso, ahí voy a decirte otros, ¿verdad? Bien. Si vas a utilizar mercenarios LD, que es larga distancia, sí o sí el Chewaran tiene que estar en tu formación, ¿verdad? Sí o sí. ¿Por qué? Por el tema del aura de Chewaran, ¿verdad? Que lo que hace es bufear a los largas distancias. Así que, ese es fundamental que lo tengas, ¿verdad? Así que, si te enfocas y largas los LD, yo te recomiendo el general. Después, el melea. Tu personaje principal, que sea un melea, ¿verdad? Esos dos tienen que tanquear. Si nosotros vamos en My Info Formación. Esperen un poquito, a ver. No me deja. Bueno, vamos a tener que hacer así, entonces. Si nosotros vamos así, yo te recomiendo esta línea de acá y esta línea de acá. Meter este personaje acá. Y el general, que es ahora, te lo muestro, acá, ¿verdad? Después los otros tienen que ir atrás, ¿verdad? Bien. Will me está hablando cuando estoy subiendo un video. Bien. Le damos un click acá. El general es este. Recuerden eso. El Chewaran también lo recomiendo. Con eso llevamos tres. Contando el personaje principal. Más el general dos. Más el Chewaran tres. Después el otro que te recomiendo para mí, entre estos dos. Porque yo te recomiendo un cañonero. Es este, los hermanos Grimm. Que es muy bueno y sirve para todo. Incluso para PvP no es tan malo. Llevamos cuatro. Pero busquemos más. Estamos buscando larga distancia, ¿verdad? También te recomiendo... Cuatro llevamos. Te recomendaría dos Genizaros también. Sí. Te recomendaría dos Genizaros también. Cuatro, cinco, seis. Con eso ya deberías estar bien. Para PvE. Bien. El ring también lo podrías utilizar. Pero... Si quieres jugar tipo en autobatalla nomás. Yo te diría que mejor dos Genizaros. La verdad. Para sacar el provecho del aura de Chewaran. Esto contando solamente los orbes, ¿verdad? Porque puedes conseguir mercenarios... ¿Cómo se dice? Podés conseguir mercenarios en tema de legión, por ejemplo. Que no son tan difíciles de conseguir. Que seguramente en algún momento o alguno de los gameplays yo te lo voy a explicar, ¿verdad? Bien. Hasta ahí todo bien. Ahora. Nosotros vamos a un clic acá. Ahora. Si no queremos jugar mercenarios de larga distancia. Que por cierto también puedes jugar princesa si quieres con los largas distancias. Para que aguante más. Los largas distancias. En vez de dos Genizaros. Metes una princesa si quieres. Pero yo te diría que para mí dos Genizaros está bien. Bien. Ahora si juegas con melee siendo melee, ¿verdad? Yo te recomendaría. A ver. El general sí o sí. Tu Mei tanquea. Junto con el general. Ahí llevamos dos, ¿verdad? Bien. Después te recomiendo los hermanos Grimm igual. Llevamos tres. Te recomiendo la pirata. Llevamos cuatro. ¿Qué más? Es complicado la verdad. En acá. Llevamos cuatro. Tal vez la Valkyria no estaría mal. Cinco. La Rhin no está mal. Tampoco seis. Estamos hablando solo de personajes melee. Y después en el sexto te recomendaría una profeta. ¿Por qué la profeta? Porque la profeta lo que hace es bufear a todos los melee. Entonces sí o sí la profeta. Entonces ahí tenemos seis, ¿verdad? Jugando melee. Estoy aclarando por las dudas. Bien. Ahora vamos al tema de PVP. ¿Qué te recomiendo aquí? Si sos melee. El general te lo recomiendo. Entre estos dos el que es mejor para mí PVP es este de acá. Este te lo recomiendo para PVP. Este también. Este no. Este para mí solo sirve para mazmorras, la verdad. No te lo recomiendo para PVP. Este es bueno para PVP. Este no. Esta es muy buena para PVP. Este no. No. Sí. Bueno. Si tenés como si es personajes melee, espadachines, te lo recomiendo. Si no tenés ninguno, no lo uses. Que otro. Y el warlord también está bastante bien. Después el resto no me gusta ninguno. Para PVP. Ahora vamos a ver el tema de larga distancia. Que por las dudas te voy a decir cuáles son. A ver. Clase. Te voy a ir diciendo los que son larga distancia. A ver. Marksman. Que creo que es arquero. Ese es larga distancia. Rifleman. Que es rifle. Bombardier. Que creo que es cañonero. Maestro. Creo que era instrumento, ¿no? Este es LED. También instrumento. Tom Kohler. Que es uno de los mejores que hay. Que es látigo. Y Celestial Hat. Que también es uno de los mejores que hay. Que también es larga distancia. Bien. Le damos un clic al orbe. Vamos a hablar de vuelta ahora. Pero de PVE. ¿Verdad? Bien. Voy a ir formando un escuadrón. Ah, pero lo hago después. Sí, lo hago después. Bien. Vamos a hablar de PVE. Siendo arquero. Perdón. Siendo larga distancia. Bien. Entre las largas distancias. Si eres arquero. O Celestial Hunter. Que creo que la Celestial Hunter. También puede utilizar los. Las habilidades de. De Achuarán. Por las dudas me voy a fijar. Pero creo que puede. A ver. Close. Celestial Hunter. Concentración. Y ahora Achuarán. Perfecto. Puede. Bueno. Entonces está. Me saqué esa duda. Bien. Si eres arquero. Yo te recomiendo. Que si te vas a poner. O concentración. O ahora Achuarán. Por ejemplo. En este caso. Ahora Achuarán. No uses el Achuarán. Si te vas a poner. Concentración. Que es lo que sirve. Para bufear a los Melee. No uses Profeta. ¿Verdad? Hasta ahí todo bien. Ahora. Si no te vas a poner. Si no te vas a poner. Como se dice. Como se dice. También agarra. Si quieres. Una. Una. Como se dice. Una princesa. Llevamos 4. Después. ¿Qué más? 5. Con el Genizarro. Y el Warlock. Nunca está de más. Así que. Podríamos decir. Que con el Warlock 6. ¿Verdad? Bien. Ahora. Si vas a jugar Melee. Yo te recomiendo. Bueno. Si eres Arco. O alguno de los Arcos. Ponte Concentración. Si no eres Arco. Juega. El General. Este. Ahí llevamos 3. ¿Qué más? 4. Con la Pirata. 5. Con Warlord. Me faltaría uno más. Tal vez. La Rin. No estaría mal. 6. Supongo que con la Rin. Estaría bastante bien. 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 Más o menos eso. Bueno. Depende de ti. Yo haría eso. Si no. Si. Si me pongo la Profeta. No sé cuánto son. A ver. Main. Profeta. 3. Acá. 4. 5. Y 6. Con la Profeta. Ok. Está bien. Está bien. Entonces la Rin. Ahí yo no la pondría. Bien. Ahora para PvP. Siendo larga distancia. El General. Si o si. Entre estos dos. Para mí. Este es mejor en PvP. Esta si o si. La Rin si o si. Esta es bastante buena para PvP. La Pirata es bastante buena para PvP. Si tienes muchos espadachines. Este también es bastante bueno. Y el Warlord. ¿Verdad? Hasta ahí todo bien. Ahora vamos a pasar con el tema de los magos. ¿Verdad? Bueno. Veamos para PvE. Los magos. ¿Qué utilizaría yo de los orbes acá? Sin contar los mercenarios de legión. ¿Verdad? Solo estábamos hablando de los orbes en este video. ¿No? Bueno. Si yo fuera mago agarraría. El mago tanqueo. ¿Verdad? Después llevamos uno. Después General llevamos dos. Para PvE. Bien. ¿Qué más podría agarrar acá? Tres con la Rin. Cuatro con el hermano Warlord. Agarraría seguramente. Cinco con este de acá. Y seis con el Exorcista. Vas a tener que reclutarlo y hacer la quest. Pero seis con el Exorcista. Estos serían los míos que yo utilizaría para PvE. Para PvP. El Exorcista igual. Bueno. Llevamos dos ahí. Después agarraría este. También de acá. Entre estos dos para mí este es mejor en PvP. Acá este también. Esta es bastante buena. Esta también es bastante buena para PvP. La agarraría. Con mago seguramente lo utilizaría. Y en parte el Exorcista también la está bufeando. Porque agarra más a P. Este también. Este también es bastante bueno para PvP. Esta también. Y el Warlord. Y el resto no agarraría más nada. Esos serían mis consejos. Espero que les haya gustado este mini video. Es bastante cortito. Solamente hablando de los Orbes. Y dando consejos. Si ustedes quieren aportar más consejos. O algo que se me haya pasado. Bueno. Lo pueden decir. Mañana voy a ver el tema de los. Como se dice. De los Mercos de Legión. A ver si puedo hacer un video. Y dar algún consejito. De cuáles valen la pena. Cuáles no. Pero hoy va a tratar solo de esto. ¿Verdad? Así que bueno. Eso fue todo. En la descripción debía dejar el link de Escarajuego. En mis redes sociales. Mi. ¿Cómo se dice? Mi grupo de Whatsapp. También. De Atlántica. ¿No? Mi canal de Twitch. Pues si se quieren pasar a verlo. También. El Discord oficial de este juego. Cualquier duda. Sugerencia. Comentario. Crítica. La constructiva. Todos bienvenido. En la caja de comentarios. De YouTube. También. Si te gusta este tipo de contenido. Me quieres dar una manito. Por favor. Dale un buen like. Suscríbete. Y campanita. Con la opción toda. Recuerda que todos los días subo video diario de este juego. Y de otros también. También los invito ahora a mi canal. Lista de reproducción. Se llama Atlántica Remastered. Y ahí van a encontrar todos los videos. Ya sean gameplays o tutoriales. Nos vemos. Hasta mañana. Bye bye. Adiós. 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 Adiós.